¡Hola gente! Aquí Manuel el Malo en Borde de las Tres. Hoy os voy a enseñar a conseguir el escudo único llamado Al-In, todo en uno. Para ello, deberemos tener el DLC del asalto al casino de Jack el Guapo, y en concreto ir a esta localización, a la gran entrada y hablar con este personaje. Su misión será en pie otra vez. Cuidado con el tema porque habrá dinero y amistad de por medio. Y es que la diosa de la fortuna es así de caprichosa. Después, al acabar la misión, siempre obtendremos de manera 100% segura el escudo en cuestión, el cual tiene una capacidad bajísima, una demora de recarga y velocidad de recarga que parecen altas para este escudo tan pequeñito, con trocitos de malvavisco. Al recibir daño, existe un 15% de posibilidad de obtener un potenciador que aumente la velocidad de reutilización de la habilidad de acción un 50% durante 10 segundos. ¡Jolín! Con este escudo, madre mía, tíos. Nos puede dar probabilidad de aumentar nuestro drop, pero eso sí hay que coger los potenciadores, y también de usar nuestra habilidad de especial más rápidamente. Esto, sobre todo para Mouth, con el tema del oso férreo o el osito férreo, está bastante, bastante bien. Pero también con Flak y Zane, ahora con el cañón Mantis, ¿vale? Y para Mara, también puede estar muy, muy bien. ¿Se nota mucho el tema del drop? La verdad es que sí, hay que decir la verdad, la verdad es que se nota. Y esto ya, en el modo Chaos 10, entonces debe de ser una locura absoluta. Como siempre, estos efectos duran 8 segundos, que es lo que en la inmensa mayoría de escudos, los cuales tiran modificadores, ¿vale? Duran estos modificadores en cuestión. Así que, ¿qué? ¿Le daréis una oportunidad? ¿Tenéis ganas de que os den algo por drop? ¿Tenéis ganas de crear un personaje que use mucho más rápidamente su habilidad especial? ¿Sí o no? Bueno, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias.